Llega a ti, donde quiera que estés, donde quiera que tú te vayas, exitosa noticia. Llega a ti, donde quiera que estés, donde quiera que tú te vayas, exitosa noticia. En noticias y en deportes. Llega a ti, exitosa. Siempre arriba. No, no somos la más típica. La más típica. Pero el típico, nadie nos cuenta. Claro papá, la exitosa chiquita. Claro papá, la exitosa chiquita. Te diste cuenta. Señoras y señores, Producciones R y B presenta De Fiesta con mi acordeón. Un desfile con los mejores exponentes de nuestra música típica. De Fiesta con mi acordeón. De Fiesta con mi acordeón. Y ya con ustedes, su director, Ricardo Bonilla. Bienvenidos a De Fiesta con mi acordeón. Muy buenas noches, amables oyentes del occidente de la República de Panamá. Sean todos bienvenidos a estos 60 minutos con la mejor música típica de nuestro Panamá. De Fiesta con mi acordeón apoyando al artista nacional porque lo típico, cada día es mejor. Gracias a nuestros patrocinadores. Javier Morales y el Son del Valle. Refri Aires, JG. Juan Gaitán y a que te pongo a bailar. Al Grandes Ligas, Chiricano, Ari Ramos y la nueva sensación. La orquesta Fiebre Latina de Ricardo Carrasco. Restaurantes Topango en Boquete. Juancín Gómez y los originales del ritmo. Edilberto Villarreal. El abanderado de la juventud. Y gracias a la poderosa maquinaria del alma montañera de Leslie Santa María. La manada de leones. El grande entre los grandes. El orgullo de Chiriquí. ¡Maldita! ¡Eh! Les invitamos a reportar la sintonía. El 82-93-6651-3390. Llevaré a mi morenita y tomará una. A todos los amigos oyentes del occidente de Panamá. Como dos. Sean todos bienvenidos. Saludamos a Silvia Camaño hasta la ciudad de Santiago de Veraguas. Nos reporta a través de nuestra cuenta de Facebook. Gracias por estar en sintonía a esta hora. Somos de fiesta con mi acordeón a través de la exitosa Chiriquí 95.3. Sean todos bienvenidos. Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Costa Bajo de Colón, Zona Sur de Costa Rica. Y los que nos escuchan en el mundo a través de www.laexitosachiriquí.com De fiesta con mi acordeón presenta los éxitos de la orquesta Fiebre Latina. Para contratos, marque 6660-3919 con Ricardo Carrasco. Escuche de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 de la tarde los 30 minutos con Fiebre Latina de Ricardo Carrasco. Y contágiate con la temperatura musical de la fiebre que sí se goza. Fiebre Latina de Ricardo Carrasco. 30 minutos por tu exitosa 95.3. Buenos días mis amigos, les saluda Ricardo Carrasco. Sigan en sintonía de su programa de fiesta con mi acordeón con Ricardo Bonilla. Así iniciamos con la orquesta más grande de la República de Panamá. La orquesta Fiebre Latina de Ricardo Carrasco. Desde el fondo de mi ser. Como yo podría olvidar tantos momentos que entre tú y yo han despertado en mí esta ilusión y me llevaron a tener tu amor y las gracias voy a dar porque eres la dueña de mi querer porque no quiero en mí otra mujer si lo que quise en ti lo encontré. Esta es Fiebre Latina Contrate sus servicios marcando el 66-60-39-19 Fiebre Latina con Ricardo Carrasco Como yo podría olvidar tantos momentos que entre tú y yo han despertado en mí esta ilusión y me llevaron a tener tu amor y las gracias voy a dar porque eres la dueña de mi querer porque no quiero en mí otra mujer si lo que quise en ti lo encontré. Si cada momento junto a ti el cielo me hace subir y cuando despierto junto a ti no quiero que te apartes de mi amor Si cada momento junto a ti el cielo me hace subir y cuando despierto junto a ti no quiero que te apartes de mi amor Saludos a la familia Ortiz hasta Changuinola en sintonía a esta hora La familia Montenegro siempre nos reportan la sintonía a esta hora a la señora Rosa Martín hasta Sabana Bonita al gran Arcilio Araúz allá en Sabana Bonita Buenas noches Arcilio La familia González hasta Río Tabasará Siempre en sintonía a esta hora de fiesta con mi acordeón a través de la exitosa Raquelita Gómez en Alange también está en sintonía y atresía porque te amo desde el fondo de mi ser ¿Qué tal amigos? Les saluda el Las más exquisitas comidas las disfrutas en el restaurante Stomangor frente al estadio Los Naranjos es el boquete Desde el fondo de mi ser yo te amaré te adoraré porque en cada amanecer te llevaré al cielo mujer Es en cada despertar que junto a ti esté mi amor el mundo te voy a dar todo mi amor y mi pasión La orquesta Fiebre Latina mañana 12 estará en el Hotel Crown Plaza en Panamá Para el 18 estaremos en el Fantastic Vista Alegre 19 Sabor Vallenato de la Gran Estación de San Miguelito El 25 en Arraiján Para el 26 estaremos en el Pirata Balangril aquí mismo en la Ciudad de David Próximas presentaciones de la orquesta más grande de Chiriquí La orquesta Fiebre Latina de Ricardo Carrasco para despertar que junto a ti esté mi amor el mundo te voy a dar todo mi amor y mi pasión Esta es Fiebre Latina Contrate sus servicios marcando el 66-60-39-19 Fiebre Latina con Ricardo Carrasco Estás escuchando De Fiesta con Mi Acordeón La diligencia viene llena viene llena de acordeones y esta diligencia viene custodiada por el aguacil Tiroteo de teclas Euforia de bailadores Gritos de fanáticas Javier Morales y el grupo Son del Valle De Fiesta con Mi Acordeón presenta Los éxitos y la cartelera de eventos del aguacil de la música típica panameña Javier Morales para contrataciones 67-18 26-67 y el Son del Valle Bueno que tal amigos les habla Javier Morales para saludarlos con mi hermanazo Ricardo Bonilla pidiendo vía Seguimos complaciendo esta hora de la noche El taxista del amor Todos mis amigos siempre me critican La pata de mi y hay un fuerte recoro Quieren saber por qué las chicas me prefieren por qué me llaman el taxista del amor Quieren saber por qué las chicas me prefieren ya que yo soy el taxista del amor Saludos a Raquelita Gómez que está en la inauguración de los 424 años del distrito de Alange Felicidades a este distrito pujante de la provincia de Chiriquí y de nuestro país El taxista del amor Todas las chicas me suelen llamar Por ser amable cariñoso y complaciente Ahora del taxi no se quieren ni bajar Por ser amable cariñoso y complaciente Ahora del taxi no se quieren ni bajar Me levanto muy temprano y con mi taxista llegas lleno Siempre digo ay mamá mía tanta curva y yo sin freno Conmigo no hay quien compita si tengo un taxi muy hermoso que tiene rines de lujo y un aire muy sabroso Es que lo que me sobra es amor Me levanto muy temprano y con mi taxi de chicas lleno Siempre digo ay mamá mía tanta curva y yo sin freno Conmigo no hay quien compita si tengo un taxi muy hermoso que tiene rines de lujo y un aire muy sabroso contento y sonreído manejando voy pidiendo billa de sol a sol habrá un paso habrá un paso que llegó el taxista del amor para contrataciones con Javier Morales 67 18 26 67 y su conjunto son del valle pidiendo billa de sol a sol habrá un paso que habrá un paso que llegó el taxista del amor del amor que lindo se ven viajando y para mi es un gran honor que ya sigan disfrutando en el taxi del amor y que sigan comentando que soy el taxista del amor la música del son del valle mañana estará en el jardín hermanos guerra en san juan de oriente el 25 en el colegio de hacer ríos de 1 a 6 de la tarde para el 26 estaremos en san francisco de san andrés el 28 en boquerón gran cantadera de décimas entre Tano Mojica Daira Moreno Raquelita Castillo te invita el alcalde de boquerón y al llegar la noche baile gratis con el aguacil de la música típica panameña Javier Morales y el son del valle acelere aguacil Pablo Intinto Quintero Saludos para Rogelio Rodríguez el gran polidor de Tecnomax en sintonía hasta ahora de fiesta con mi acordeón Pidiendo mía de sol a sol Abran pasos Abran pasos que llegó el taxista del amor Contento y sonreído manejando voy Pidiendo mía de sol a sol Abran pasos Abran pasos que llegó el taxista del amor ¡Ay, ay, ay! ¡Esto ya! ¡El aguacil! ¡Acelere! Cuando celebre quince años bautizos matrimonios fiestas especiales contrate los servicios de Audio Service llame ya al sesenta y ocho cincuenta y dos sesenta y seis siete nueve sencillamente somos Audio Service Escuche de lunes a viernes de once de la mañana a doce mediodía y los sábados de una a dos de la tarde rumba de acordeones con el mejor desfile de artistas de nuestra música típica rumba de acordeones la sabrosura de la mañana con Luis Guerra no te lo pierdas Atención Atención David Chiriquí ya abrió sus puertas One Way One Way la mueblería más completa muebles importados y nacionales a los mejores precios de todo Chiriquí Juegos de sala peinadoras gaveteros camas aceptamos apartados y abonos desde treinta balboas ven y separa el tuyo One Way en David y Agua Dulce visítanos en San Mateo entrando por la Universidad Tecnológica Mueblería One Way ya está en David Vuelven los recuerdos nuevamente resurgirán en nuestras mentes aquellos sentimientos que se albergan en nuestro corazón y que se reviven al escuchar esta canción esta es la última canción tenemos una cita con el ayer musical en recuerdos musicales las más hermosas canciones las biografías de tus artistas preferidos y el top 10 de las más solicitadas bajo la dirección de Walter de León te esperamos para que juntos vivamos los éxitos del ayer hoy recuerdos musicales Atención Chiriquí Bocas del Toro Zora Sur de Costa Rica Costa Abajo de Colón esté pendiente al programa El Transportista Chiricano en debate y análisis de 10 a 11 de la mañana bajo la conducción de Edwin Caballero y Roy Enrique Morales buscamos soluciones a los transportistas y al usuario esté pendiente de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana El Transportista Chiricano en debate y análisis a través de la exitosa Refriaires JG servicio de instalación y mantenimiento de aires acondicionados el frío es la ausencia de calor de fiesta con mi acordeón presenta Los Éxitos y la cartelera de Juan Gaitán y su conjunto A que te pongo a bailar para Contrataciones 6210-4010 Cuando pienso en ti Crece más mi tristeza Crece más mi dolor La soledad se adueña En todo mi corazón No quiero morir Mi vida se tristeza Cuando miro en tu cuarto Y al mirar tu belleza Se alegra mi corazón Así lo dice el monstruo del acordeón Y es que yo no estoy acostumbrado Al estar sin ti Quiero tenerte Besar tu labio Tu amor Sentir Música que mañana estará En quebrada Cayuco El 19 estaremos En la Feria del Mar Parrillada La Playa En Isla Colón Bocas del Toro El 20 En el Bar Los Ángeles En Almirante Viernes 2 y sábado 3 de octubre En el Festival del Pics Bay En Visira 15 de octubre Chiriquí Grande A beneficio de la banda Del Colegio de Chiriquí Grande Para el 16 En Isla Colón Bocas del Toro 17 de octubre En el Machos Bar En Changuinola Bocas del Toro 24 de octubre Nos vamos A una presentación En Costa Rica Próximas presentaciones Que tú me has hecho Mi linda flor El monstruo Del acordeón FR18 Juan Gaitán Ya que te pongo a bailar Para contrataciones 6210 4010 Quiero expresarte En esta canción Mi corazón No tiene ritmo Es que me falta Tu ser divino Sin ti me siento En el olvido Inspiración De Víctor Mil Palacios Para contrataciones Con el monstruo Del acordeón FR18 Juan Gaitán 6210 4010 Y a que te pongo a bailar Si no tengo tus besos Si no tengo tu amor Muero de tristeza Me mata este dolor Cuando puse en ti Gracias a mi tristeza Siento un gran dolor Me hace falta tu belleza Si no tengo tus besos Si no tengo tu amor Muero de tristeza Me mata este dolor Calidad musical Tejeras Estudios Goza la Chomita Las más exquisitas comidas Las disfrutas En el restaurante Estomago Frente al estadio Los Naranjos En Boquete Autoaccesorios ND Ubicado en Doleguita En la zona automotriz Te ofrece Carrocería en general Para tu auto Japonés Y coreano Lámparas Faroles Retrovisores Y más A los mejores precios Teléfonos 777-0074 Abrimos Domingos Y días feriados Frente al estadio Mi acordeón Presenta Al conjunto Los sensacionales De la cumbia De Edilberto Villarreal El abanderado De la juventud Para contrataciones Marque al 6644-8998 Al 6363-8366 6651-3390 ¿Qué tal amigos? Les habla Edilberto Villarreal El abanderado De la juventud Los invito A que sigan Escuchando De fiesta Con mi acordeón Con mi amigo Ricardo Bonilla ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dentro de mi pecho Dentro de mi alma Hay un desamor Que agobia Mis pasiones También mis ilusiones Y no sé qué hacer Al ver que te marchaste Dejando un herida En mi pobre corazón Sé Que al regresar Que tú me curarás Todos tus recuerdos De la pobreza De mi mente Y todo mi ser Al ver que ya no está Por regalarte Mi querer Regresa pronto negra Princesa linda Mi reina amada Sé Que a donde estás También sufrirás Complacemos con este éxito musical Del abanderado De la juventud Edilberto Villarreal Me dolió verte Partir Mi pobre corazón Se moría Con tantas ilusiones En mi vida Quiero saber Que me dolió Tu partida Ay Que triste fue Saber que te iba Y mi pobre corazón Se moría Con tantas ilusiones En mi vida Y saber Que me dolió Tu partida De la inspiración De la inspiración De Donino San A Yapa Azul Baila Mujer de mi vida De mi corazón Que Dios te lleve Y te traiga Tu día Para que me calme Este gran dolor Si sabes que a mí Me dolió Tu partida Mujer de mi vida De mi corazón Que Dios te lleve Que Dios te lleve Y te traiga Tu día Para que me calme Este gran dolor Si sabes que a mí Me dolió Tu partida No llora No llora No llora No llora No llora No llora Ella vuelve La vida Esa NO pueden dar Aseminente Que Dios te lleve Que Dios te lleve De la having De la vara De la vara El día De la vara Aseminente Rate Cuidado Que Dios te lleve Se abone Que Dios Él De fiesta con mi acordeón presenta Los éxitos y la cartelera de Juancín Gómez Y su conjunto Los Originales del Ritmo Para contrataciones 66-18-37-85 Juancín Gómez y Los Originales del Ritmo Bar y Restaurante Brother Ofrecemos licores y cervezas nacionales y extranjeras Y nuestro restaurante con comidas del día y órdenes a la carta Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 12 de la noche Ubicados en la Vía Porras, Avenida Tercera Oeste Frente a Medina Carhuas Bar y Parrillada Luis Ubicada en el Barrio Bolívar En la Ciudad de David Les ofrece sabrosas órdenes de pollo, puerco, pescado Acompañado con papas, patacones o yucas Además ceviches, sao, cervezas bien frías Con la fina atención de las hermosas chicas Bar y Parrillada Luis Apoyando la música típica de nuestra región chiricana Restaurante Las Terrazas Bar and Grill Les ofrece órdenes a la carta, picadas, comidas del día Los domingos, sancocho, arroz de guandú, gallina, plátano a la tentación Cervezas y licores nacionales y extranjeros Además tenemos artistas en tarima los viernes mariachi completamente gratis Los invita Restaurante Las Terrazas Bar and Grill Aguas por Mar en la Gran Feria Internacional del Mar Presenta durante los días viernes dieciocho Sábado diecinueve y domingo veinte de septiembre Al menino del acordeón, Juan C. Gómez y su conjunto Los originales del ritmo La entrada será de dos balboas y baile completamente gratis La casa pierde y se ríe Durante los siete días de feria Disfrute del mejor ambiente La mejor atención, cervecitas bien frías En el día, la Superdiscotec HT Con la mejor música variada y popular Viernes dieciocho, sábado diecinueve y domingo veinte de septiembre El menino del acordeón, Juan C. Gómez y su conjunto Los originales del ritmo En el Aguas por Mar, en la Gran Feria del Mar Invita sus amigos El chef Don Beto, Marcial Aparicio y Ricardo López Yeah, yeah, yeah Un saludo para la audiencia del amigo Ricardo Bonilla De parte de Juan C. Gómez El menino del acordeón Vamos a complacer con un éxito El menino del acordeón Amor de verdad Música que estará mañana En fiesta privada en San Carlos de David En la pluma de Dieciocho, diecinueve y veinte En el bar Acuas por Bar En la Feria del Mar En Bocas del Toro Ay, solo quiero que sea para mí Ay, no resistas, entrégame tus besos Porque contigo es que soy feliz Las más exquisitas comidas Las disfrutas en el restaurante Zobango Frente al estadio Los Naranjos en Boquete Dame tu amor, quédate conmigo Ve que yo soy para ti Porque tú eres a quien verdad yo quiero Ay, solo quiero que sea para mí Ay, no resistas, entrégame tus besos Porque contigo es que soy feliz Para contratos con Juan C. Gómez Sesenta y seis, dieciocho Treinta y siete, ochenta y cinco Y los originales del ritmo Dame una oportunidad Juro no te arrepentirás Porque lo que siento por ti Es un amor de verdad Dame una oportunidad Juro no te arrepentirás Porque lo que siento por ti Es un amor de verdad Para contratos con Juan C. Gómez Sesenta y seis, dieciocho Treinta y siete, ochenta y cinco Y los originales del ritmo Porque mami yo sí te quiero Y no quiero que te vayas con otro Ay, si en ti en verdad yo me muero Pa' que la goza En los controles Ricardo Bolivia En especial al amigo Euclides García Amor de verdad Es lo que siento por ti Si vienes conmigo Sé que te haré feliz Másalo Amor de verdad Es lo que siento por ti Si vienes conmigo Sé que te haré feliz Jerez Estudios Másalo 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 ¡Suscríbete al canal! Con el mejor desfile de artistas de nuestra música típica, rumba de acordeones, la sabrosura de la mañana, con Luis Guerra, no te lo pierdas. ¡Atención, atención David Chiriquí! Ya abrió sus puertas One Way, One Way, la mueblería más completa. Muebles importados y nacionales, a los mejores precios de todo Chiriquí. Juegos de sala, peinadoras, gaveteros, camas. Aceptamos apartados y abonos desde 30 balboas. Ven y separa el tuyo One Way en David y Aguadulce. Visítanos en San Mateo, entrando por la Universidad Tecnológica. Mueblería One Way ya está en David. Vuelven los recuerdos. Nuevamente, resurgirán en nuestras mentes aquellos sentimientos que se albergan en nuestro corazón y que se reviven al escuchar esta canción. Esta es la última canción. Tenemos una cita con el Ayer Musical en Recuerdos Musicales. Las más hermosas canciones, las biografías de tus artistas preferidos y el top ten de las más solicitadas. Bajo la dirección de Walter de León. Te esperamos para que juntos vivamos los éxitos del ayer, hoy. Recuerdos Musicales. Atención Chiriquí, Bocas del Toro, Zora Sur de Costa Rica, Costa Abajo de Colón. Esté pendiente al programa El Transportista Chiricano en debate y análisis. De 10 a 11 de la mañana, bajo la conducción de Edwin Caballero y Roy Enrique Morales. Buscamos soluciones a los transportistas y al usuario. Esté pendiente del lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. El Transportista Chiricano en debate y análisis a través de la exitosa. Un saludo muy especial de fiesta con mi acordeón con Ricardo Bonilla, de parte de su amigo Humberto de León. Cuando celebre 15 años, bautizos, matrimonios, fiestas especiales, contrate los servicios de Audioservice. Llame ya al 6852-6679. Sencillamente somos Audioservice. De fiesta con mi acordeón, presenta al Grandes Ligas Chiricano, Aris Ramos y la maquinaria de la nueva sensación. Para contratos, marque 6671-5057. He aquí uno de sus éxitos. Que tal amigos, les habla el campeón Grandes Ligas Chiricano, Aris Ramos, para que sigan en sintonía del programa de fiesta con mi acordeón, de mi amigo Ricardo Bonilla. ¡Gracias! La música del Grandes Ligas Chiricano, Aris Ramos y la nueva sensación. Música que estará mañana 12 de septiembre en el Bar. Jardín Jacqueline en Changuinola. Para el 17 estaremos en el Jardín La Cabaña, en la Feria del Mar en Isla Bocas del Toro. Para el 19 estaremos en el Festival de la Caña en Huacá Arriba. 26 de septiembre estaremos en la escogencia de Miss Novel. Esto es en Rambala, Bocas del Toro. Sábado 3 de octubre, el bohío Tabasará en Tolé. Sábado 17, Jardín El Mango de San Félix. Domingo 18 de octubre, en el Jardín 18 de octubre, en Río Sereno, en sus fiestas de fundación. 24 de octubre, estaremos en Cañaza de Punta Peña, esto en Bocas del Toro. Próximas presentaciones de Aris Ramos y la maquinaria de la nueva sensación. Y yo te hice feliz, porque querías libertad, te alejaste de mí. Por culpa tuya mujer, ahora me toca sufrir, pero algún día quizás, te tengas que arrepentir. Y por qué recordarás, que yo te hice feliz, porque querías libertad, te alejaste de mí. Para contrataciones con Aris Ramos, marque 6671-5057, Aris Ramos, el Grandes Ligas Chicano. Hoy hay que dar un buen moreno, todo en la vida se apaga, sobre todos tus errores. Si destrozaste mi alma, de mí no esperes favores. Hoy estoy solo en la vida, y esto es lo que voy a hacer. Tendré mi hogar y mis hijos, al lado de otro que haré. Todo en la vida se apaga, sobre todos tus errores. Si destrozaste mi alma, de mí no esperes favores. Hoy estoy solo en la vida, y esto es lo que voy a hacer. Tendré mi hogar y mis hijos, al lado de otro que haré. Tendré mi hogar y mis hijos, al lado de otro que haré. Tendré mi hogar y mis hijos. Tendré mi hogar y mis hijos, al lado de otro que haré. Para contrataciones con Aris Ramos, marque 6671-5057, Aris Ramos, el Grandes Ligas Chicano. Las más exquisitas comidas las disfrutas en el restaurante Soparagol Frente al estadio Los Narangos en Mojete No me parejo, no me hay mi vida No me parejo, no me parejo 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 Para contratos, marque 6652-6504-6669-9122 Leslie Santamaría, el león que sigue rugiendo ¿Qué tal amigos? Les saluda Leslie Santamaría, el león montañero, saluda a todos de fiesta con mi acordeón, con Ricardo Bonilla Vamos a complacer con el tema más solicitado de la noche El pueblito de los recuerdos, Leslie Santamaría, lo más reciente en su propuesta musical Música que estará esta noche en el Club de Leones Allá en Volcán, mañana estaremos de 1 a 5 Nuestro amigo, en una fiesta privada Y en horas de la noche en el Tres Toneles En Paso Canoas En las fiestas de la Confraternidad Tico Panameña Para el domingo regresamos He vuelto al pueblo que me vio crecer A las fiestas de fundación del distrito de Alange En la barquita del parque Frente a la iglesia, en la cumbia al padre preguntó Aceptas a esta mujer, para amarla y serle fiel Hasta que la muerte los separe Las más exquisitas comidas, las disfrutas en el restaurante Sorarigó Frente al estadio, los tarajos, el boquete Una vez más, he vuelto al pueblo que me vio crecer Y me senté, en la barquita del parque Frente a la iglesia, en la cumbia al padre preguntó Aceptas a esta mujer, para amarla y serle fiel Hasta que la muerte los separe Aquí estoy yo, que aún no muerto ya está donde ser Tú sigue mi mamá también, lo que murió fue que el amor de ayer Tú ya no estás, he sido lejos para no tener Que tropezar con el recuerdo que me estuvo a punto de enloquecer Es que en cada esquina de este pueblo guarda un pedacito de ti Tanto en lugares donde un día escribimos la historia de nuestro querer En los controles, Ricardo Bonilla Estás escuchando mi fiesta y mi amor Tu caricia, tu cuerpo, tu marica forma de hacer el amor Hoy son granitos de sal que me queman la herida en mi corazón Voy a tener que marcharme del pueblo A donde nunca me alcance el recuerdo Voy a tener que marcharme del pueblo A donde nunca me alcance el recuerdo Voy a tener que marcharme del pueblo Para olvidar el sabor de tus besos ¡Qué tristeza! ¡Eh! ¡Arriba Lely Santavaría! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, ay, ay, ay! ¡Arriba Lely Santavaría! ¡Uh! ¡Oye, Enriquezuela! ¡Araijá! ¡A mi gente en con piecitos! ¡La Pindada, mi amigo Pancho Moreno! Para Luciano y Viana, con mucho cariño Voy a tener que marcharme del pueblo A donde nunca me alcance el recuerdo Voy a tener que marcharme muy lejos Para olvidar el sabor de tus besos ¡A mi gente en con piecitos! Lesbí Santa María, el león que sigue rupiendo ¡A mi gente en con piecitos! ¡A mi gente en con piecitos! Para ti cariño, con todas las fuerzas Sé que es imposible negar cuanto te quiero Sé que es imposible negar cuanto te amo Sé que es imposible negar cuanto te extraño Sería mentirme yo, engañarme yo mismo Decirle así que no, no es brincho egoísmo En el cielo sabe Dios que sin ti no soy el mismo Yo te quiero mi reino, todo el alma Es que esto está impregnado en mi sangre En mi alma, en mi vida, en mi piel Sin tu amor para mi puño no soy nada Te quiero tanto, te adoro mi piel Es que esto está impregnado en mi sangre En mi alma, en mi vida, en mi piel Sin tu amor mami, puño no soy nada Te quiero tanto, te adoro mi piel Si estoy ausente en mi etapa presente De imagen divina, tu cuerpo de mujer Mi alma se alegra y le da sentido Amor a la vida, a todo mi ser Si estoy ausente en mi etapa presente De imagen divina, tu cuerpo de mujer Mi alma se alegra y le da sentido Amor a la vida, a todo mi ser Siempre te sigo mi muñeca linda Tierna mariposa, en mi jardín Mi reina amada, mi prenda preciosa Mi grafo ha sentido, te quiero mi amor Siempre te sigo mi muñeca linda Tierna mariposa, en mi jardín Mi prenda amada, mi reina preciosa Negra consentida, te quiero mi bien Mi corazón de ti está enamorado Tu gran belleza la tiene embrujado Por nada del mundo quiero perderte Sin tu amor sería un hombre de bichado Si tu amor me entregaría la bebida Quizás borracho atenta con mi vida Sería fatal, inmortal la herida Este dolor me causaría la muerte Imposible negar que te amo Gran éxito musical del grande entre los grandes Leslie Santamaría y su poderosa alma montañera Complaciendo esta hora De esta manera hemos llegado a la parte final De este su programa De fiesta con mi acordeón Apoyando al artista nacional Porque lo típico, cada día es mejor Gracias a nuestros patrocinadores Javier Morales Refri Aires JG Juan Gaitán y a que te pongo a bailar Ari Ramos y la nueva sensación La orquesta más grande de Chiriquí La orquesta fiebre latina de Ricardo Carrasco Restaurantes Topango en Boquete Juancin Gómez y los originales del ritmo Edilberto Villarreal El abanderado de la juventud César lo que es del ser Por supuesto A la poderosa alma montañera De ese corazoncito Vivir en tu sueño Y Leslie Santamaría El león de mil batallas Será hasta mañana a las 9 y 30 de la mañana Cuando estaremos nuevamente Con dos horas Con la mejor música típica panameña No se pierda ese gran concierto de música típica Aquí por los 95.3 de la exitosa Ricardo Bonilla Desde la cabina exitosa Les presentó De fiesta con mi acordeón Caricia tus besos No te leo en mí De mi discito me rezo Oye Lácter Martínez Allá en busca ¡Hey! Leslie Santamaría El león que sigue rupiendo ¡Allá en busca, compañía! ¡Arriba Leslie Santamaría! ¡Hey! La gran cadena exitosa llega a todo el país Con sus diferentes frecuencias Ciudad de Panamá 95.3 FM 9.30 AM Chorrera San Carlos Capira Coronado 740 AM Provincia de Colón 88.3 FM 850 AM La cobertura de Cocle Herrera Los Santos Iberaguas Sintonízala en 98.1 FM Y 660 AM Provincia de Chiriquí Bocas del Toro Y Zona Sur de Costa Rica La escucha usted En los 95.3 FM La exitosa La cadena de radios Más completa de Panamá La cadena de la médica desfile La aceluare que los amé你說 de Mar del Pueblo La aceluare que los amén La aceluare que los amén